Estamos en una muestra muy importante para nosotros, para los artistas plásticos santafesinos. Y antes que nada, quiero aclarar que somos santafesinos, pero de toda la provincia. Bien. Nació la asociación en el año 1927, es decir, que tenemos casi 96 años. Nació como asociación de artistas locales, sociedad en realidad, sociedad de artistas locales, porque los artistas de la ciudad de Santa Fe, que se consideraban locales, pero no todos eran argentinos. Había muchos italianos y de otras nacionalidades, pero muchísimos italianos, y que no se sentían representados en las instituciones artísticas, por ejemplo, el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, que es el Museo Provincial de Bellas Artes, que se había creado cinco años antes, no se sentían representados. Entonces, generaron un movimiento que empezó con una gran muestra de obras de arte y terminó con la formación de la sociedad de artistas locales, que con el tiempo se transformó en la Asociación de Artistas Santafesinos. En este momento, ya camino al centenario, esta asociación intenta representar no solamente a los artistas de la ciudad de Santa Fe, sino de toda la provincia. Y, bueno, en ese sentido, y como estamos caminando hacia los 100 años, esta muestra, acá en San Carlos Centro, es el inicio de ese camino. Y queremos recorrer toda la provincia, en todas las localidades posibles, porque además, en casi todas, tenemos algunos artistas. Acá lo tenemos a Luis Dona, tenemos a María Rosa Vali, y, bueno, en toda la provincia tenemos artistas que los quienes contenemos y tratamos de representar. Bien. ¿Qué importancia hoy en día esta contención para estos artistas a nivel local, no? Sí, sí, sí. Es importante, bueno, yo lo hablo desde mi situación de artista, porque antes que presidente de la asociación, soy artista, e incluso estoy exponiendo hoy. Y sí, el arte contemporáneo, el arte actual, tiene distintas complejidades. Y una de las complejidades, además de determinar qué es arte, qué no, hay una gran discusión en este momento a nivel mundial. Pero, además de eso, estamos como necesitados de mercado, porque nosotros producimos, nosotros hacemos arte, pero justamente lo que hacemos es un producto, y es parte de nuestra profesión, y necesitamos venderlo. Así que, también ese es uno de nuestros trabajos. Digamos que no son buenos las ventas, digamos, no están siendo buenas en estos tiempos. Es que, por lo menos en la provincia de Santa Fe, o en el interior del país, no se ha generado un mercado. No solamente responde a la situación económica del país, sino a la necesidad de que haya un mercado establecido. Un ejemplo muy sencillo, seguramente todos tenemos, todos tienen algún familiar que pinta, que dibuja, que hace escultura, grabado, pero no siempre piensan, ni siquiera los familiares, que ese producto se puede comprar. Todos, en general la sociedad piensa que el artista trabaja por vocación y cumple con su vocación, y con eso es feliz. También necesitamos comer. Sí, seguro que sí. ¿Con cuántos artistas cuenta hoy por hoy esta asociación? En este momento tenemos 200, aproximadamente. ¿No es cierto? Es un poquito fluctuante, pero 200 en crecimiento. Venimos de una época muy, muy difícil, como fue los dos años de pandemia, que en realidad fueron prácticamente tres, porque se redujo la actividad. Y después de la pandemia, con el impulso que le pudimos dar a nuestras actividades, empezó a crecer nuevamente la cantidad de socios. Tuvimos el problema de que, en general, nuestra población de asociados es una población mayor, porque justamente por esto de que los artistas tenemos que vivir de otra cosa, no del arte, generalmente el artista produce después que se jubila de otra cosa. Entonces, en la pandemia hemos perdido unos cuantos de nuestros socios, porque algunos murieron, y otros, como estaban replegados en su domicilio, se borraron. Y bueno, pero hemos logrado, ya te digo, un gran impulso desde el año pasado, y estábamos en 80 socios, habíamos bajado muchísimo, y hoy estamos aproximadamente en 200 y en crecimiento. Bien, José, te consulto hoy por hoy. Tenemos una presentación en San Carlos, como así lo nombrabas, pero ¿con qué temáticas nos encontramos? ¿Qué materiales vamos a ver? Mirá, quisimos hacer una selección amplia. Entonces, tenemos distintas posibilidades, tenemos distintas propuestas. Desde arte muy contemporáneo, que el arte contemporáneo se caracteriza por ser más conceptual que visual. Pero, de todas formas, todas las propuestas son muy visuales. Tenemos figura humana, tenemos dibujo, tenemos paisaje, tenemos abstracciones, tenemos tinta, tenemos acuarela, paisajes, distintos tipos de abstracciones. Tenemos vitrofusión. Es decir, desde lo más tradicional hasta lo más moderno. Por ejemplo, yo, en esta oportunidad, traje un dibujo y una caja, que es una caja de embalaje, forrada e intervenida con un dibujo y una pintura que va como ocupando toda la caja desde todos sus lados. Es una obra que tiene un concepto de reciclaje y, a su vez, sale del muro porque está adherida a la pared, pero sale del muro, toma volumen. Y la temática, la otra es un dibujo que es un desnudo masculino y la temática es justamente la definición de género y la búsqueda de la masculinidad en este momento en que hay un gran movimiento femenino que en buena hora que exista, pero yo pienso que también los varones necesitamos, desde nosotros mismos, adaptarnos a una nueva convivencia y eso lleva a una nueva masculinidad. ¡Gracias!